qué tal amigos buenas noches vamos a cambiar el disco duro o hd por un ssd en la pc el laptop es algo parecido vemos aquí tres tipos de diferentes discos disco duro hd 7200 revoluciones hata un disco duro para laptop de 5200 revoluciones y un disco ssd para pc laptop hace cambiarlo es sencillo quitamos el el disco salta 7200 revoluciones lo quitamos y colocamos el nuevo ssd es sencillo más conectarlo a la corriente y al cable de datos y esperemos que nuestra bios no lo detecte este tornillo lo vamos a poner para fijarlo con este cable de de datos digo perdón de corriente y vamos a conectar el cable de datos que es más delgadito si no y te voy a puesto anteriormente mejor por fuera de cuidado ya está listo ya está conectado vamos a probar así no fijo todavía si conectar vamos a ver si nuestra pc que es algo viejita los bios este ya no es no está muy actualizado no se puede actualizar pues esperemos que ojalá no la detecte hay varias cosas que hay que hacer con un disco duro de ssd hay que modificar algunas algunas situaciones son aquí en el bios vamos a ver si la encontramos y si no está pues a ver si no no hay ningún problema aquí el problema es de que no nos funcione nos salga bien y no haya ningún problema no vamos a usar la misma velocidad que tiene 6 gigabits pero si va a estar un poco más rápido vamos a este ya está si no lo detectó ahora vamos a instalar el windows 10 instalamos en una memoria usb que es más rápida la instalación del windows 10 más rápida que un disco de dvd mucho más rápido cinco veces más rápido la instalación y vamos a esperar vamos a cargar que nos nos diga si hay algún problema o no aquí dentro de un punto también hay que modificar algunas cosas como si vendo la desfragmentación de los discos duros mecánicos hay que deshabilitarlos ya cuando esté instalado windows hay que deshabilitarlo para que no empiece a desfragmentar o optimizar el disco duro ya que los discos SSD que son de memoria no se necesita no se necesita y este hay que ya entre windows hay que hacer algunas modificaciones medias marcial porque en los discos mecánicos no hay problema o sea lo conectas lo instalas y listo ya quedó y acá en el disco de SSD se hay que hacer varias cosillas para que no haya no haya este conflictos y el disco SSD agarre todo su rendimiento abre y vuele estos discos ya que en el laptop son geniales o sea en las actuales pues que son más modernos que pueden utilizar también uno y volarías también ¿de qué vamos a dejar que se debe instalar el sistema operativo de windows 10 que si es algo tardado pero vamos a ver cuánto tardará esto en el nuevo SSD y listo ya se instaló ya lo tenemos aquí saboreándolo con el nuevo disco SSD y espero que le haya gustado mi video cualquier pregunta o duda que tengan por favor dejar los comentarios y si te gustaría ver más videos como este te invito a que seas parte de mi canal así que suscríbete y prendete un like para que no te pierdas ninguno de mis videos gracias soy Frank Kau y y y y y y y y